a 6.30 de la tarde y los domingos de 9 a 2 de la tarde. Premon, la tienda para embarazada con estilo. Escuche de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana La Denuncia, comentarios, entrevistas, análisis y la opinión de nuestros oyentes. La Denuncia con Lucy Mateo, Monedi Gómez, Luis Terrero y Eduard Pineda por Completa 90 FM. La Dueña de la Red El más ágil y completo noticiario Desde Barahona, República Dominicana para todo el mundo Escúchalo por Completa 90 FM de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde Radio Completa Informativa El Noticiario Si tienes problemas con su aire acondicionado o con la electricidad Comuníquese con nosotros Somos expertos en monturas y mantenimiento de aire acondicionado y con sistema eléctrico Los Número 1 Polo Aire Estamos en la calle Víctor Matos, esquina calle Primera en el barrio Las Flores Telefonos 809-524-4628 y 829-284-9617 Su propietario José Polo y sus ayudantes José David y Chamel Polo Aire En Barahona, los número 1 La regidora Jacqueline Sánchez Siempre presente en las actividades de su municipio Santa Cruz de Barahona Apoyando todas las actividades vinculadas con el deporte de nuestro pueblo Realizando un trabajo decoroso como miembro de la sala capitular de la alcaldía de Barahona Jacqueline Sánchez Siempre impulsando el desarrollo de nuestro pueblo Yo quiero actualizarme con Shaddai Con una computadora Para eso iré a Shaddai Quiero útiles escolares Quiero radio para divertirme Una estufa para mi abuela Juguetes para los chiquitines Yo quiero un celular Para estar adelante Lo que quiero está en Shaddai Televisores smart Mini componentes Útiles escolares Papelería Smartphones Tablets Muebles de oficina Laptos Y mucho más Porque Shaddai lo tiene todo Shaddai Alta tecnología Todo en una sola empresa Recuerda visitar a tu odontólogo por lo menos una vez al año Para prevenir enfermedades Somos el Centro Odontológico Doctor Julio Vargas Estamos afiliados a las principales ARS del país Humano Cenasa Palic Universal Metasalud Reservas Y Cooperativas Copnama Medicop Entre otras Síguenos en las redes sociales O contáctanos al 809-524-2556 Estamos en la calle Ignacio Suero, número uno, próximo a la oficina de pasaportes en Barahona Centro Odontológico Doctor Julio Vargas Odontología Solidaria A tu alcance Al fin tenemos un negocio que lo tiene todo en materia de comestibles Ya no tienes que viajar a la capital ni a Baní Porque en Barahona está Comercial Jacqueline Tenemos los productos más frescos y baratos del mercado Contamos con todas las provisiones de la tarjeta Súperate Bajo las más estrictas medidas de seguridad Por lo que con nosotros está garantizada su comida Justo como lo dice su tarjeta Súperate Así que no juegues a la suerte Y ven con tu tarjeta Súperate Comercial Jacqueline Está ubicada en la calle María Montez Casilla 4D En el mercado público de Barahona Teléfono 809-273-2571 Comercial Jacqueline El placer de comprar está aquí Desde Barahona para el mundo Transmite Completa90FM.com Completa90FM.com La huella de la red En un mundo de tantas mentiras Donde decir la verdad La verdad se ha convertido en un acto de heroísmo Surge un espacio radial Comprometido con los problemas sociales de nuestro pueblo La cultura El deporte Y el arte Las buenas o malas acciones De nuestros conciudadanos Serán expresadas en este medio de difusión Porque la verdad No solo necesita ser verdad Sino también ser divulgada Ya está en el aire La denuncia La creación La venza La perdida La ley La霊 La lasted لا La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Buenos días al mundo. Aquí estamos. Adelante. El de los derechos, el hombre de los derechos humanos, sin rostro o con rostro? Sin rostro. Sin rostro, bueno. El que no quiere saber del encuentro, yo no entiendo esto porque los derechos humanos son de los del encuentro. Es verdad. Y un saludo muy cordial para Eduard Pineda, la leyenda, la leyenda de la radio, un hombre que viene de hace mucho usando estos micrófonos. Un saludo. Un saludo. Cuenta y tantos años. Buenos días, Luis. Buenos días, Kobe. Buenos días, Eduard. Buenos días, Nelly. A ti, Víctor, allá en el departamento de prensa. Buenos días, Ana Laura, en la oficina central. Buenos días, la región Enriquillo. Buenos días al mundo. Buenos días, Moneri. Buenos días, Kobe. Buenos días, Luis Terrero. Saludamos también y esperamos su pronta recuperación de nuestra hermana Lucy Mateo, quien está con las cuatro goma para arriba. Ya, Lucy está casi aquí. Ya, ya está. Bueno, eso esperamos. Mucho té de limón, como dicen por ahí. Buenos días para Víctor Reyes. Buenos días para Nelly Sánchez, allá en el departamento de prensa. Buenos días para Ana Laura, en la oficina principal. Buenos días para Selene Nieta y Selene Abuela. Buenos días y bendiciones para ellos. Buenos días a los amigos de Allende los Mares, como le gusta a Luis Terrero. Allende los Mares. Buenos días para todos. Que están en sintonía esperando. Este es su programa La Denuncia por Completa 90 para enterarse de todo lo que está sucediendo aquí en Sular Nativo, República Dominicana. De inmediato presentamos nuestro resumen a nombre de Memo, Memo Sánchez, el asuano tirapiedra. Presentamos el resumen. Tenemos por acá que recesan juicio preliminar de imputados en caso Coral 5G para el próximo lunes. El Partido de la Liberación Dominicana y el PRD se reúnen con Miras Alianza para elecciones municipales. Haitianos despojan de más de 100 mil pesos agricultores en Santiago Rodríguez. Según Monamed, los efectos de la tormenta Brett impactarían a la República Dominicana el sábado en la tarde. Así que ya ustedes saben, hay que prepararse porque impactará la tormenta Brett. Hay que prepararse. Si no hay George Brett. ¿Cómo hay que prepararse? ¿Cómo? Si no hay cuarto en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Ya viene él. Seguimos. El Seibo reconoce aportes y trayectoria de Napoleón Veras. En la India, al menos 66 muertos debido a las altas temperaturas. Condenan a 20 años a Ambioris Nepomuceno Rodríguez por homicidio de la abogada Paola Languasco. También tenemos que el acueducto de Boca Chica anuncia plan deuda cero. Diputado Edwin Mejía dice que reforma policial debe extenderse hasta el Ministerio Público. Abogado Félix Porte dice que agentes de la Policía Nacional tenían razón hasta que esposaron y maltrataron a la fiscal de Higüey. Jaime David asegura alianza PLD y Fuerza del Pueblo no está descartada. MLB rompe récord de asistencia el fin de semana pasado por Día de los Padres. Águilas del Cibao en expectativas con arreglo de Estadio Cibao. También tenemos que el Tribunal levanta rebeldía contra Rafael Guerrero y fija la audiencia para el 18 de julio. Jaime David solicita finalmente solicita analizar más a fondo la espuma esparcida en Villarpando, Asua. Esta y otras informaciones en su programa denuncia por completa 90. La emisora que llegó se quedó y aquí estamos. Buenos días. Buenos días, Edward Minera. Monedi, yo no estoy diciendo que tú vivas de la delincuencia, no jamás.